...dictaminó o publicó unos lineamientos para la implementación de un modelo de gestión de la calidad de la universidad en el que promovía el trabajo en equipo en la universidad en pro de la implementación de calidad con una visión de la universidad de forma holística, es decir, que toda la universidad debía integrarse en los procesos en busca de la mejora continua. El modelo que promueve la universidad en sus unidades es un modelo EFQM que está basado en la European Foundation for Quality Management que es muy similar al que les mostré ahora, se fundamenta principalmente en el círculo de la mejora continua y a partir de ese modelo se establecieron una serie de principios y lineamientos la coherencia, la eficacia, la eficiencia, la equidad, la idoneidad, la ética, la integridad, el aseguramiento de la calidad el mejoramiento de la calidad y la evaluación de la calidad para la evaluación se crean indicadores de calidad eso es lo que la universidad ha dictaminado en el tema de calidad a partir del 2004 se impulsaba que todas las unidades que formaran parte de la universidad debían de trabajar bajo este esquema. A la fecha lo que tenemos es pues trabajos un poco aislados tal vez no el desarrollo que quisiéramos pero aquí les tengo una pequeña reseña en el caso de rectoría el archivo universitario trabaja un poco lo que es la ISO 9001 y la 15489 el consejo universitario inicia un proceso de sistemas de gestión de calidad la vicerrectoría de investigación trabaja apoyando a 16 unidades que implementan sistemas de gestión basados en 17.025, en ISO 9000, en 15.189 y a partir de ahí contribuye y gestiona auditorías internas, capacitación para auditores y gestores de calidad con el fin de promover la excelencia en el área de investigación y en la producción científica la vicerrectoría de administración tiene una comisión de gestión de calidad en todas sus oficinas la vicerrectoría de docencia apoya la acreditación de carreras a partir del CEA que es una comisión de evaluación académica la vicerrectoría de vida estudiantil está iniciando un proceso con la oficina de bienestar y salud y tiene laboratorio clínico que implementa la 15.189 fue el primer laboratorio en el país que se acreditó bajo esa norma luego implementa también un sistema de gestión en la oficina de registro de información esto es solo para que vean que la calidad no solamente está y se quedó en el área industrial y no está lejana a nuestros entornos sino que está también en nuestras áreas de trabajo o en el aspecto universitario evidentemente esto no es toda la universidad pero son los esfuerzos que se han hecho para incorporar algunos modelos la universidad no promueve los procesos de acreditación como tales sino la calidad, la implementación de sistemas de gestión de calidad la acreditación ya se convierte en un plus si la unidad quiere o no llegar a ese paso o a una certificación y para finalizar a mí siempre me gusta recordar una frase de un filósofo John Ruskin que dice que la calidad nunca es un accidente siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia entonces es como para tener esto presente cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad cuando hablamos de implementación de una norma o de implementación de algún proceso nunca es algo que pasa porque sí porque nos surgió, nos salió de pronto sino que es un proceso consciente un esfuerzo diario para que eso suceda muchas gracias seguidamente abrimos un espacio igual de tres preguntas quien gusta hacer alguna consulta por favor levanta su mano finalizamos de esta manera entonces le agradecemos a la licenciada Andrea Marín por aportar sus conocimientos con nosotros muchas gracias a continuación vamos a hacer entrega de un certificado en agradecimiento por el aporte que Carlota y Andrea nos han brindado el día de hoy por favor Carlota si pasa por acá muchas gracias finalizamos de esta manera el bloque de charlas invitándoles a pasar a la hora del almuerzo vamos a estamos con el tiempo en el programa teníamos que era las 12 y 15 entonces estaríamos de 12 y 30 a 1 y 1 y 30 aproximadamente por favor le recordamos por favor llevar sus pertenencias personales por seguridad muchas gracias por favor llevan los tiquetitos de almuerzo por favor llevan los tiquetitos de almuerzo vamos a ver a la hora del almuerzo vamos a ver a la hora del almuerzo vamos a ver a la hora del almuerzo